Yo no soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar a un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve, hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo, un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca el cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente al lamer la navaja se corta la lengua y empieza a sangrar, pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca, hasta que muere. Esto, esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros, desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, porque yo no puedo tener un auto. Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, porque yo no puedo tener. O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillo o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador, que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a las víctimas del crimen, hay que denunciar al opresor, el capitalismo, el poder del dinero. Ese es el enemigo, era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos. Ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos, queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo, para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan, no nos engañan, no nos engañan. ¡Suscríbete al canal!